Revo Sport, porque máquinas americanas, instituciones calificadas, amplio espacio de entrenamiento Mira que se viene el verano, necesitas tus quemadores Fat Out, Inferno Que los ubicas en la marca Wither, que acompañan tu entrenamiento para el verano cerrado Sale entrevista de Matías Vivio, gracias a Wither y Revo Sport Gente de Contacto Durando Parque en Lambramani, ya sabes quien esta acá Matías Vivio, loco calado, compadre como estas? Bien, bien hermano, contento de estar en Alequipa, es una ciudad que siempre me gusta venir Y muy contento de compartir con los alequipeños Show de Sound Up Comedy que estas presentando, mas o menos que tiene, dime los conceptos Si, es un show que la primera media hora, basicamente la primera parte, no media hora Siempre nos explayamos un poco mas, hablamos de sexo Si, muy rico, esta bien, sigue hablando eso, sigue hablando eso Te encanta hablar de sexo, tu sabes, el sexo es lo mejor que le puede pasar a uno Y entonces, tenemos muchas situaciones que le pasan a diario a una persona que tiene sexo Pues no, por eso es para mayores de edad Y la segunda parte, entrevistamos a un personaje conocido En este caso ha venido Nicola Porchela con nosotros Siempre cambia el personaje, en este caso estamos trabajando con Nicola Pero en otros lados Si, si, en Lima por ejemplo todas las semanas cambiaba de personaje La próxima semana en Ica por ejemplo va a estar Antonio Pavón Entonces vamos cambiando La que entrevista es Griselda Que es un personaje que es muy... Si, se hace dibujo, he googleado He googleado, si, Griselda Muy cariñosa es ella, entonces ella es la que entrevista Hablemos un poquito de ti, estuviste un tiempo en Estados Unidos Chameando y te ibas bastante bien, ¿no? Con esto es guerra por allá Tuvimos la oportunidad de estar allá, en un programa en Los Ángeles Todo el año pasado, nos fue muy bien Sí, es importante la flaca que tenías al lado Pero no me acuerdo su nombre, pero era un monumento de mujer Y no entiendo por qué no la has traído Anderita Rincón, una colombiana muy linda Para rinconarla Para rinconarla y hacerle todo, este... No la pude traer Cuando la gente dice, este... Y se pide acordar cosas, es que algo pasaba No, bueno, fuera Si yo hubiera estado soltero y ella también, ¿no? Pero los dos estábamos casados Así que siempre con respeto Pero sin dejar de admirar la belleza, pues, de Andrea, ¿no? Un cuerazo, en verdad, ¿no? Y para acá estuviste también por un programa No Culpes a la Noche, creo Un tiempito por ahí te vi Entrevistando y bien, ¿no? Sí, sí, estuve en Canal L También estuve en Minuto para Ganar Y ahora al 100% en este guerra, pues, ¿no? Samba completa ahí Sí, esta guerra es un programa ahorita Un fenómeno televisivo Donde literalmente el Perú, pues, se divide en dos, ¿no? En Cobras y Leones Así que estoy muy contento de trabajar ahí A la gente le encanta esta guerra Pero así como hay gente que le encanta También hay gente que cierta da opiniones Que van en tono negativo, ¿no? En Facebook, en redes sociales ¿Qué opinas de la gente que opina mal de estas guerras? No, lo que yo siempre digo, ¿no? Las redes sociales le dieron voz a mucha gente Que antes no la tenía Y se respeta, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho de opinar Y yo siempre voy a respetar la opinión de los demás, ¿no? Es mi trabajo Me estoy orgullosísimo de lo que hago Y mi familia también, ¿no? Por lo tanto, es lo que más me importa El resto tiene todo el derecho de opinar Pero el programa le va bien Y estamos contentos, ¿no? Yo soy Sky Winner Nutrición La más grande línea de suplementos nutricionales Tiene para ti Suplementos elaborados específicamente Para todas las actividades deportivas Que puedes realizar Sky Winner Productos fundamentales para la optimización de resultados En una rutina para subir o bajar de peso Por eso, a la hora de invertir en un suplemento Pide y exige Sky Nutrición Superior Y Winner Nutrición Me invita a la gente de Arequipa Que ve el programa Contacto Urbano Toda la gente de Arequipa No se esperan Contacto Urbano Y no se esperan al Loco Calato tampoco En el Teatro Fénix de Arequipa Gracias Una acotación Para la foto de Loco Calato Faltar el vacío en la cabeza Y con eso completado Calatazo, calatazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!